¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Naruto Uzumaki Y se desata el infierno ¿Qué está pasando? Todo se está agregado Kagashi, ¿sabes eso? Sí, es un genjutsu ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué están haciendo ahora? ¿No ves que las operaciones están ya en camino? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sasuke... ...you've already achieved Chunin level. You're Leaf Village Shinobi, so put your training to good use. In other words, I'm supposed to take down Gaara, right? Our match continues. Just be careful. It's the real thing now. Not a match. What I must do is the same. Not so fast! Naruto, Sakura. The sand village seems to have allied with Orochimaru to destroy the Leaf Village. Track down Gaara, and make sure he's not a threat to the village. Man... It's the first A rank assignment since the land of the waves. First mission... Alright! Alright! Finally! We have to find him. Man.. What'm wrong with Orochimaru? Man... What the heck? How did you go to It's Loras? ā.. Why the heck? Is it just... I think... I did do. This is one of good options. It's aэu gropo once, very narrow! No, 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 no. ¿Quién te manda para allá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, 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 ti! No, Gaara. No, Gaara. Only one thing cures a wounded heart, and that's love, Gaara. Todo censurado. ¡Ven Chachamaru! ¡Noooo! ¡Bundieron a matar Ato! ¡Gracias! ¡Nivel 2! ¡Nivel 3! Pero... Si me tardo y me hace un poder... ¡Ya va ya! ¡Barrachos! ¡Estoy desperdiciando todas mis oportunidades! ¡Ninguno! ¡En serio! ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡No! ¡Ninguno! 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 ¡Ninguno!